¿Qué es la energía atómica? Varias veces en este espacio nos hemos referido a los inconvenientes, perjuicios y a lo poco sustentable de la generación de energía atómica. No sólo es sumamente riesgosa, sino que es una falacia que no deja huella ambiental, que es limpia. Es una absoluta mentira. Tiene un alto potencial de riesgo, deja huella por cientos de miles de años con sus residuos radioactivos. Y por si fuera poco, es ineficiente en relación a costo y producción. Como verán, la cuenta es simple, no cierra por ningún lado, salvo para aquellos que venden el proyecto llave en mano, lo instalan en una geografía bien distante y encima con mano de obra del país que originó el proyecto. Eso aún no está claro. Son provocadoras las declaraciones del gobernador Rionegrino y orillan la ignorancia las de su Ministra de Medio Ambiente. Textual, comillas. Luego de una charla me queda claro que es energía limpia. Bla, 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 bla. Palabras más, palabras menos. Reitero, Ministra de Medio Ambiente. ¿Qué queda entonces para el jefe de choferes de la gobernación rionegrina? Bueno, como todo parece estar al revés en esa provincia, tal vez sabe de medio ambiente mucho más que la funcionaria. Es una locura lo que quieren hacer en Río Negro. Sus funcionarios están poniendo en peligro a todas las futuras generaciones y estarán alterando todo un litoral marítimo prácticamente virgen. En Europa se alienta el apagón nuclear y nosotros en lugar de ponernos a la vanguardia de las energías renovables, adoptamos tecnología que va hacia su ocaso. Que no nos vendan espejitos de colores otra vez. Con la inversión, con los puestos de trabajo, con promesas. Busquemos un desarrollo fructífero, sustentable. Actuemos con sabiduría hoy, pensando en mañana. Espero que lo que yo quiero no sea mucho pedir. Gracias.